Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que anden de la ver... No mentiras, espero que anden súper bien. Y es que el día de hoy, tengo que volverles a traer una de las series más fuertecitas de mi canal, en donde mostramos cómo algunos tiktokers cometieron el peor error de sus carreras. Desde algunos que confiaron en una persona, pero esta los terminó grabando como Dios los trajo al mundo. ¿Por qué querías grabarme? No quería grabarte. Desde esos errores, hasta otros aún más fuertes, que les terminó costando su propia vida. El influencer Oscar Curie habría muerto tras ingerir comida en las calles de la India. Sí, el video está fuertecito, así que espero que puedan dejar su like, y también espero sean respetuosos en los comentarios. Porque mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speck, y hoy veremos el top 5 tiktokers que cometieron el peor error, parte 3. Pero antes de seguir, el mejor navegador web, Opera GX. Y es que hoy en día, Opera GX es el mejor navegador que puedes tener, pues es supremamente rápido, a comparación de otros que son bien lentos. Ustedes ya saben a qué me refiero. Pero, eso no es lo único bueno de este navegador, pues puedes personalizarlo de la forma como se te dé la gana, eligiendo entre los miles de mods que tiene con fondos de pantalla dedicados. Y es que, en serio, cuando les digo que lo pueden personalizar como se les dé la gana, es como se les dé la gana. Por ejemplo, yo empecé a usar este basado en memes, porque tiene de fondo de pantalla memes muy populares, y música de fondo, también de memes. Creo que quedó bastante claro que todo es de memes. Y también elegí este mod, porque cuando abres o cierras una pestaña, suena así. Hola. Sí, la verdad es que es bastante divertido. Pero lo mejor son los sonidos cuando vas a escribir, pues son bastante... XD. Espero no haberte dejado sordo. Y es que también puedes seguir modificando este mod a tu antojo, desactivándolo o modificándolo de diferentes formas. Y hasta puedes cambiar el tema de claro a oscuro o viceversa. Eso ya depende de cómo te guste más. Pero, sin lugar a dudas, una de las mejores herramientas que tiene Opera GX es la incorporación de la inteligencia artificial, pues han implementado en su barra lateral el famoso ChatGPT y Chatsonic, que nos ayuda con nuestras tareas, nos da ideas y hasta nos puede generar imágenes. Sí, puede generar imágenes como están viendo. Y ahora, con todo esto que les conté, ¿qué están esperando para usar Opera GX? Ah, ya sé. ¿Tienen miedo de perder las contraseñas y la información que tienen en ese navegador todo lento? Tranquilos, porque Opera GX piensa en todo eso. Y por ello, tiene la herramienta de importación, rápida, con la cual simplemente tienes que ir a configuración, buscas sincronización, luego le das a importar marcadores y configuración, elegimos lo que queremos importar y por último, clic en importar. Y ya, así de sencillo es pasarte a Opera GX. Así que lo puedes ir descargando con el link que está en la descripción, pero antes de seguir con el video, quiero agradecer a Opera GX por haber patrocinado este video. Ahora sí, continuemos con el video. Número 5. Cherry Arizona. Y este top debe empezar con uno de los temas más polémicos que han aparecido recientemente, el caso de Cherry Arizona, una youtuber enfocada en contenido de Roblox que cuenta con más de 3 millones de seguidores en su canal, pero que también es TikToker con más de 2 millones. Sí, también es TikToker y por eso se llevó un puesto en esta serie. Y es que, para no hacerles el cuento tan largo, resulta que a la Cherry la empezaron a chipear con un chico llamado Liam, quien también es un creador de contenido de Roblox con más de 2 millones de seguidores en el TikTok. Y bueno, como en la mayoría de los chipeos de internet, estas dos personas empezaron a hacer videos juntos para aprovechar la fama. Pero también ese chipeo pasó a ser algo real y se comenzaron a gustar a tal punto que comenzaron a hacer cosas de novios a distancia. O sea, empezaron a tener videollamadas hot. Sí, un grave error. Y de hecho se podría decir que el peor error en su carrera como creadora de contenido. Pues resulta que Liam empezó a grabar aquellas videollamadas subidas de tono. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Sí, la verdad fue lo más asqueroso que pudo hacer este tipo. Y la Cherry, al darse cuenta de que la estaban grabando, le empezó a reclamar el por qué lo estaba haciendo, a lo que él responde de la manera más absurda y patética posible. El OBS estaba abierto. Sí, lo sé. Y estaba grabando. Sí, lo sé. ¿Y por qué lo hiciste? Pero no grabé. O sea, lo eliminé. Solo quería llamar tu atención para ver si te dabas cuenta y realmente veías el video. ¿Y por qué querías grabarme? No quería grabarte. Quería ver si veías el video que yo te enviaba. Pero, a pesar de que lo que hizo este sujeto estuvo supremamente mal, y no se le podría defender de ninguna forma, igual, también hay que ver que la Cherry hizo algo muy mal. Y fue exponer este tema en internet, cuando fácilmente se pudo solucionar en privado como personas maduras. O mejor aún, denunciarlo en la vida real y no por redes sociales. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Porque al final, tú eres el que tiene la última opinión. Y me la puedes hacer saber en los comentarios. Porque al final, queda claro que el peor error que pudo cometer la Cherry, fue confiar en este sujeto y tratar de quemarlo en redes sociales. Pues con todo esto, se quemaron los dos. Y la mejor forma de continuar este top, es hacerlo de una forma suave, pero que de seguro te hará sentir muy inteligente, comparado con esta chica llamada Tessica Brown. Quien, con más de un millón de seguidores, se le ocurrió hacer una de las mayores estupideces de su vida. Echarse pegamento en el cabello. Y es que, para darles un mejor contexto, debo empezar por decirles que esta chica normalmente tenía una caballera muy rizada, lo que hacía que fuera difícil de aplacar con laca. Por lo cual, se le ocurrió la brillante idea de usar pegamento para que su cabello quedara lo más estático y liso posible. Sí, esa madre no lo mueve ni diosito. Y es que les digo que no lo mueve ni diosito, porque no estamos hablando de cualquier pegamento, sino uno llamado Gorilla, el cual es mayormente usado para construcciones. Sí, construcciones. Por lo que no hace falta ser un genio, para saber que hacer esto, es una completa estupidez. Por lo que esta chica intentó quitarse el pegamento con agua y jabón, y otros tutoriales caseros. Pero sí dio cuenta de que era... ¡Imposible! Porque, obvio, es pegamento para construcciones. Sí, la verdad es que da pena a esta chica. Y más por el hecho de que no había forma de quitar el producto de manera casera. Por lo que, al final, no le quedó de otra que ser intervenida en una cirugía para quitarle el pegamento. Que nada más imagínate lo fuerte que era para que tocara quitarla con cirugía. Pero, al final de cuentas, a pesar de ser el peor error que cometió, que casi la deja calva, a pesar de eso, igual se ganó su fama en TikTok, y le dejó como enseñanza a la gente el... No usar pegamento para el cabello. Sí, como si no fuese obvio eso. Número 3. Oscar Curie. Así son las cariñosas en la India. Damas y caballeros, quiero mostrarles, por favor, este lugar. Espera, ¿qué mierda? Y creo que este puesto, más de una persona ya lo habrá escuchado recientemente en el TikTok. El caso de Oscar Curie, un tiktoker peruano, quien fue a la India para conocer la cultura y comida de allí. Así es la cocina. Quiero que vean, por favor, el plato de comida. ¿Cómo se ve? Yo creo que esto de acá se ve un poquito raro, ¿eh? Y es que, como acabaron de ver, el chico en sus videos siempre mostraba lo asqueroso que eran muchas cosas de la India, pero sobre todo, lo asqueroso que era la comida. Que para nadie es un secreto, que allá no es que tengan la mejor limpieza a la hora de cocinar. Sin embargo, luego de que el chico publicara ese famoso video en donde muestra ese puesto callejero y en donde nos muestra cómo no le gustó en lo absoluto esa comida. Aquí está el cocinero. Pueden ver que está preparando la comida. Esto se llama cachoy. Es un plato de comida que es con pan y esto no sé qué es, honestamente se ve un poco contaminado. ¿Será rico esto o no sé? Vamos a ver. No, tú vas a ir. Después de publicar ese video en donde notablemente se nota que no le gustó ni un poquitico, luego el chico publicó otros videos en donde se le vio en el hospital. Pues tal parece que la comida le cayó de la verga. No vengan a la India, ¿eh? Es un país donde la comida es contaminada. Todo es contaminado, carajo. Todo. Y es que muchas personas al ver eso solo se empezaron a burlar del chico y hasta le empezaron a decir que ¿de qué se quejaba si en Perú comen palomas? ¿Te quejas por la comida en la India y en tu país comen cuyos y palomas, güey? Sin embargo, para este punto de la historia, todo se vuelve muy turbio. Pues tal parece que esa comida lo habría enfermado tanto hasta el punto en que habría dejado este mundo. O bueno, eso empezó a decirse en internet. El influencer Oscar Curie habría muerto tras ingerir comida en las calles de la India. Y es que todos al ver esto empezaron a decir que el peor error que había cometido este TikToker había sido probar esa comida de la India. Pues por ella había perdido la vida. O bueno, eso era lo que muchas personas pensaban y me incluyo. Porque la historia no es como muchos la cuentan. Ya que tal parece que no está muerto. ¿Qué? Sí, lo sé. Muchos piensan que lo está solo por el hecho de que en su biografía aparece este texto que dice Noticia. Lamentablemente, Oscar Curie y su mamá han fallecido. Y es que es lógico que muchos piensen que está muerto porque su biografía es bastante clara. Pero la cosa es que realmente su madre fue la que falleció y no él. Pero en honor a ella, Oscar Curie o Curie, como sea, decidió poner esa biografía en su perfil. Así que no, no está muerto. Y solo se está tomando un tiempo de las redes sociales. Como dijo uno de sus amigos. Y pienso que también Oscar se estará osestando por sus razones, ¿no? Familiares. Y él tiene toda la razón de ausentarse si él quiere. Y aunque no se haya ido de este mundo, al final se ganó un lugar en esta serie porque igual el poner esa biografía hace pensar que cometió un error grande. Número 2. La Tremenda. Y sé que algunas personas reconocerán a esta tipa, mientras que otros no tanto. Pero para resumirles el cuento, ella es una tiktoker conocida como La Tremenda, que con más de 5 millones de seguidores se hizo famosa hace mucho tiempo en Instagram por videos como este. Sí, básicamente ella es de las típicas personas de internet que piensan que dan risa cuando no es así. Sin embargo, un día en un podcast se le ocurrió contar algo bastante desagradable, por lo cual la gente hoy en día la sigue odiando. Y es que en un podcast contó como drogó a su esposo para luego bio... Ustedes ya saben. Cuando le empeloté, le levanté las piernas y le empecé a depilar el... Y obviamente eso no fue lo único que hizo, pues lo depiló para hacerle cosas mientras estaba inconsciente. A lo que él hoy en día dice que se sintió bio... Sí, eso dijo. Ese día me sentí ... total. Y claramente cuando este podcast salió a la luz, muchas personas no se podían creer lo que estaban escuchando, pues básicamente estaban normalizando el abuso como si fuese algo para reírnos entre todos. Por lo cual ellos en plan de limpiar su imagen salieron a dar unas disculpas que son bien falsas y sobre todo actuadas, dignas de una escena de la rosa de Guadalupe. Jamás pensé recibir esos comentarios tan fuertes, tan malos. Sí, dice que jamás pensó en recibir ese tipo de comentarios de la gente. La verdad no sé qué se esperaba que le dijeran. Esperaba que le dijeran tipo... Jaja, qué gracioso amiga. Sigue así. No. Y es que igual quedaron peor con esas disculpas pues básicamente estaba diciendo que se dejaron llevar por el podcast. Es decir, dijeron haber mentido solo para generar morbo en las personas. Algo que no es real nos dejamos llevar por las emociones. Sí, la verdad el peor error que puedas cometer es jugar con un tema tan sensible como este y por eso es que se llevó el segundo lugar. Pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas pues toca por las malas. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Pero antes de continuar con el video, les recuerdo que se pueden hacer miembros de este hermoso canal. Solo tienen que darle al botón unirse. Pero qué gano si es que me vuelvo miembro de este canal. Pues qué bueno que lo preguntas niño. Pues puedes ver los videos antes que cualquier otro simple mortal. Tienes acceso a emojis exclusivos de este canal y aparecer en los videos para ser saludados como estas hermosas personitas. Así que apresúrate, todos son miembros de este hermoso canal y tienen beneficios únicos, menos tú. Gracias a estas hermosas personitas por su apoyo, ahora continuemos con el video. Número 1. Sé que la mayoría de las personas que ven estos videos son personas de Latinoamérica y por lo tanto sabemos más que nadie la inseguridad que es vivir en esta parte del mundo. Ya sea por encontrarte con el Brian por la calle o por tener algún enemigo en el gobierno. Y es que esto último fue lo que le pasó a Cristian Nieto, un tiktoker ecuatoriano que con más de 300.000 seguidores era conocido por ayudar a las personas que más lo necesitaban, sobre todo a aquellos que sufrían de adicciones a las drogas. Aunque también hay que decir que estaba metido en el mundo de la política, un dato que quizá no parezca relevante, pero puede que sí lo sea para lo que les voy a contar, pues el 2 de junio de este año asistió a un circo junto a su esposa, pero desafortunadamente dos personas lo atacaron con un arma y acabaron con la vida de los dos, creando todo un revuelo que llegó hasta las noticias de Ecuador. Un ataque de sicarios encapuchados dentro de un circo en Manta, provincia de Manaví, cobró la vida del asambleísta alterno por la provincia de Los Ríos y reconocido influencer Cristian Emilio Nieto Vera, de 34 años de edad. Sin embargo, aquí lo curioso de este caso es que se desconocen las razones por las cuales lo mandaron al otro mundo, pues muchos dicen que era porque tenía enemigos, otros dicen que era por hacer videos ayudando a las personas, mientras que otros dicen que es porque estaba metido en el mundo de la política, siendo esta última la que veo más probable. Ustedes ya saben cómo es ese tema aquí en Latinoamérica, pero lo cierto al final de cuentas es que lastimosamente el error que tuvo Cristian Nieto fue haber asistido a ese circo el 2 de junio. Pero bueno, con eso llegamos al final de este video y espero que puedas mantener el respeto en los comentarios, ya que los temas de esta serie son bastante delicados, pero igual déjame saber en los comentarios qué opinas de todas estas historias. Y mientras comentas, aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.